Hicimos el concurso Fruta tu Escuela, que es un concurso donde ellos tienen el hábito de consumir frutas una vez a la semana en uno de los recreos. Y acá se hace los jueves. Traen fruta y consumen fruta, la fruta que ellos les guste. Se hizo un concurso, se sacó foto y se elevó a una página y que si ganamos el concurso tenemos fruta el año que viene para todos, durante todo el año. Yo me quedé asombrada de la predisposición y la fuerte motivación que fue para ellos a realizar este concurso. Lo que los motivó y lo que los movió fue increíble. Y la cantidad de conocimiento que adquirieron a través de este concurso fue fabulosa. Yo quedé asombrada. Es como que ya basta de esto del maestro parado, dar clase y ser el que sabe todo. Y no, yo creo que estamos enfocándonos a esto que el chico a través de la curiosidad vaya mejorando su aprendizaje. Porque sabemos que todos traemos adquirido el aprendizaje. Que la escuela se vaya puliendo, se vaya complejizando, ya es otra cosa. Pero la verdad que esto de que ellos experimenten su propio aprendizaje fue espectacular. Por ahí también es borrar una barrera entre, como bien decías anteriormente, la educación hablaba del educador por un lado y el educando por otro lado. Ahora estamos hablando de educadores y educando todos en las mismas personas. Sí, yo diría que en la misma simetría. ¿Por qué? Porque ya deja de ser el maestro el que me dice todo y el que sabe todo y yo el que escucho y aprendo. Ahora yo vengo, comento y entre todos aprendemos. Eso es a lo que se trata de enfocar a futuro, ¿no? A tener niños curiosos, niños que se interesen por investigar, por traer información. O sea que cada niño se incline hacia algo que quiera y que le guste. Que después en el grupo todos aprenden con lo que ellos traen. Esto es parte, esto es la finalización de los trabajos de los chicos, de la investigación, de la curiosidad. De un grupo, este grupo de quinto grado. La verdad que tengo un grupo de docentes muy innovadores. Un equipo de docentes excelente que les gusta innovar, trabajar y bueno, los logros de que tenemos, se vea la vista. Esto que empecemos a cambiar, a consumir fruta, por eso fruté a tu escuela, que era el concurso. Y bueno, ellos hicieron la heladera, que había jugos en ese momento, ensalada de frutas, que repartieron a toda la escuela. Bueno, esto fue una parte del proyecto, ¿no? También con lo que vemos con un trabajo de conciencia ecológica, de cuidado, de educación en sí, de la educación entendida en la parte social, donde vemos, si basura tirás, una fruta te llevás, una propuesta para cuidar justamente, para cuidar este pedacito de mundo que es la escuela. Sí, exactamente. La verdad que acá se mezclaron muchos conocimientos de los chicos, como el reciclado, porque utilizaron botellas para hacer la muñeca, cartón, lo de la basura. O sea que me pareció fantástico la idea que ellos tuvieron, fue una barbaridad. Y la idea también es que este tipo de proyectos se sigan llevando adelante, como siempre lo han ido desarrollando a lo largo de los distintos años. Sí, sí, por supuesto. Después, más adelante vamos a tener talleres literarios, vamos a tener un café literario, después vamos a tener el taller de palabras jugadas, que es otro proyecto. Y así sucesivamente vamos teniendo, ah, tenemos proyectos de juego, el proyecto de huerta, también, que tenemos una huerta muy linda. Así que, bueno, constantemente vamos innovando y movilizando a los alumnos, ¿no? Y siempre destacando el gran trabajo que se lleva conjuntamente, de los alumnos, los docentes, y la parte directiva y de cooperadora que también ayuda con esto. Sí, exactamente. Es un trabajo en equipo. Nada se puede lograr si no se trabaja en equipo. Así que, bueno, los invito más allá, también hay maquetas y afiches que han hecho otros grados. Esto, la verdad que me sorprendieron porque ellos me dijeron, aparte, dice, de frutear y de comer fruta, de no hacernos el hábito, también el reciclar, me dijeron ellos. Es decir, que de un tema, ¿cuántos temas se relacionaron y cuánto despertó su curiosidad?